Buenos días, bienvenidos a la décima tercera sesión de la Comisión de Divisas de la Constitución de Mil Pongueros a llevarse a la sala de actividades el febrero 16 de año 2020 a las 09 con 11 minutos. Le voy a pedir en favor al doctor Demetre Tegera, secretario relator de esta comisión, si nos puede presentar por favor del día. Sí, como no, doctor. En el orden del día, buenos días a todos, a la seguridad, al señor Capitán Aliento de Suárez que nos acompaña el día de hoy. El orden del día es primero el registro de asistencia y declaración del pueblo, el segundo punto, propuesta del orden del día, en su caso, por lo cierto es que estamos en Chicago. El tercer punto, oficio, emitido por la Secretaría de Apoyo a Unidades Municipales y Unidades Estratales de Protección Civil y Bomberos, en donde informa sobre tres macros simulados a nivel de la ciudad en este año 2020. El cuarto punto, revisión del acuerdo legislativo número 864, diagonal 62, número romano, diagonal 19, mediante 4, realizando un ensorto para actualizarlo, en su caso, en la mitad de materia de gas natural para uso vehicular bajo los lineamientos jurídicos existentes. El punto número 5, revisión del acuerdo legislativo número 240, diagonal 62, número romano, diagonal 19, en el que se exhorta para que con motivo de la temporada invernal se implementen operativos de vigilancia respecto a las fogatas y quemas de fuegos artificiales. De igual manera, se pide poner a disposición de la ciudadanía en establecer la ley de 60 de extensión para personas en situación de cáncer. El punto número 6, revisión del acuerdo legislativo número 149, diagonal 62, diagonal 19, en el que se exhorta a municipio de la sanción de la Filiación de Capil, y también fue el quise, del minado, del cuidado y retiro de encambios en zonas urbanas y con un margen de la ley de documento artículo y protección de agentes coalizantes del Estado de París. El punto número 7, son puntos varios, y el punto número 8, son transura. Y vamos a hacer registro de asistencia para estar en comunidad. Ex-Forgina Robles, presente. Black Pistera, la Torre Carvajal, que es el doctor. Víctor Samuel, de la Torre Hernández. Demetro Tejeda Velano, presente. José Antonio Lecerra Rosales. Y tenemos, bueno, comento, presidente, que tenemos tres de los cinco regidores rocuitarios, por lo cual existe Córdoba, Córdoba. Y contámoslo con la presencia, por lo que ya hemos sido, con la invitación del Capitán Darío de las Fuerzas. En Córdoba. Muchas gracias, bendito, Capitán Darío de las Fuerzas. Siempre, muy agradecido por su presencia. El colegalmente siempre ha privado esta comisión. Gracias. Pues, señor, está pasando aquí el tema de la teoría del club. Es oficio, elicto, por la Secretaría de Apoyo y Unidad Municipal, y Unidad Estatal de Producción Civil y Comercio. De donde forma sobre tres bancos en la Fuerza Nacional del Club. Muchas gracias. Si ustedes recuerdan, como antecelentes, en el año del 1985, hubo un sismo en la Ciudad de México que tuvo mucha rictima. En aquel entonces, pues México, el país, no estaba preparado sobre ese tipo de signos. Entonces, la gente, toda la gente apoyó, pero no sabía por dónde actuar. Entonces, a partir de eso, se empezaron ya a hacer, perdón, se formó Protección Civil a la Fuerza Nacional. Y se han hecho, en la Fuerza Nacional, marcos simulatos. Curiosamente, creo que en el 2017, en la misma que ha hecho otro evento similar, que no fue marcos simulatos. Y de alguna manera eso, no. En la bella, previamente, Educación, vamos llamando, en el silencio, en cuanto a la sociedad, ya hubo más apoyo por parte de la misma ciudad. Entonces, aquí la idea es hacer una cultura, primero obviamente de protección, pero también de apoyo y lecciones cuando tenemos un sismo. Entonces, nos están marcando, a nivel nacional, exacto, tres marcos simulatos. Y también, por situaciones que ya están contempladas, 169 es aquí. Sin embargo, nos están pidiendo, de alguna manera, hacer uno crecer ya el día 20 de enero, el presente año. Que la próxima semana, de hecho, es a través, o un horario, a través de invitaciones. El capitán Daniel Torres, de alguna manera, ya se los adelantó, ya está haciendo algunas invitaciones para que participen tanto las dependencias gubernamentales, como las dependencias como las de la sociedad, algunos hospitales privados, algunos comercios. Y nosotros creamos una de las más comunidades que ya se echamos. Entonces, básicamente, es un documento de tipo informativo donde estamos trabajando. Entonces, si querés, por favor. Gracias. Pues sí, la cuestión de este oficio emitido, pues es volverlo a mencionar y replicar al sistema educativo, al sistema privado, y al sistema de, lo que viene diciendo, sistema gubernamental, donde ya estamos trabajando en hacerle las invitaciones. Tenemos un censo de empresas donde ya tienen encaminadas sus problemas internos. Entonces, también nos estamos intentando a que participen a este marco simulado. La finalidad, como usted lo mencionaba, de crear una cultura de prevención en materia de qué hacer en esto de sismo. Y el día de ayer, se acerca por aquí el director de Estepa, con nosotros. Y esta es una parte importante donde veníamos explicándole a que tuviera su problema interno. Y afortunadamente, gracias a este director de Soto, ya se acercó con nosotros para solicitarlo. Bueno, pues creo que ya es ganancia, vamos a trabajar con una parte administrativa deportiva de Estepa, pero pues, estaremos indicando todavía a los de nosotros actores deportivos privados, y nos aportamos para que participen con esta cincuada, porque la actividad es toda la noche. Muchas gracias. Hay que comentar que es muy importante, pero de alguna manera, a los que buscamos, pero a las escuelas, a las empresas, a las escuelas, o a las provincias, a las comunidades. Y tiene que ser todo ese cierto requisito, se escribe, le damos una, hace como otro requisito para tener evidencia de esto. Y se les da una constancia, pero es un problema, pues participación. También comentar, perdón, que es en el mes de enero, que es en el mes de septiembre, pero está también en el mes de mayo, que sí nos cuesta, específicamente en la fecha de mayo, todavía no la tenemos. La de enero de ese mes de enero, en septiembre, buscamos una desviación, y el 19 de septiembre, y la de la mañana, 20, ya, es como lo que haga esta persona con usted. Bueno, no, no. No, si, doctor, no, va a ser la pena comentar que, en la Secretaría de Salud de la Irina, cuentan con una persona que se encuentra, o personas que se han amenazas, o personas que se han amenazas, encamina más a los pines biológicos, pero ahí casi siempre, ahorita en el cartel de cadastro, en todo el mundo se encuentra realizando en todos los doce municipios que estén en la región. Les pide que hayan más posibilidades, no sé si valdría la pena, no sé si incluir con el gran proyecto en la febrera de su policía civil, porque ellos también tienen que estar informando a Guadalajara por papeles que interesan, porque hay varias áreas que se tienen que formar en el asunto de la pandemia, sobre todo que es parte de eventos de este tipo que involucran, pues tanto estructuras físicas, personas bienes como también, pero que te esperas que te digan que te vas a hacer, si vas a estar muy pendiente de este tipo y si hacen, si tienen una célula, si tienen una célula, y es la constancia, es decir, que una cosa se están haciendo, es un malo celular, mandan fotografías también de lo que están realizando y eso es interesante, pues porque hay una célula, sino que también la ciudadanía está en este sentido. Muchas gracias. Bien, entonces todavía lo dejamos con un punto informativo, es de tanto de todo. Bien, pasamos y ducho, doctor, punto número 4. Perfecto. Sí, sí, usted. Gracias, Luis, es un acuerdo legislativo, en el cual es un noticio enviado por la licenciada, no sé, lo tenemos los diálogos a los siguientes. Es un desorden para evitar el uso de la naturaleza, el continuo, el uso de automotor, por la función de las análisis y el segmento de la exclusiva. ¿Cuál es el motivo? Sí, el motivo es que hay más vehículos automotores, tanto en la zona norteamericana de Guadalajara, como en el interior del Estado, entonces eso hace que también hay más contaminación. Entonces están tratando de hacer otro tipo de... de utilizar otro tipo de... de un tipo de... como que... de un tipo de... como que... a mí me parece que... de alguna manera de este tipo de... como suyo, como que lleva ciertos... ciertos estrellas, pues, pues, tratar de evitar también eso, que supóxicamente es... para evitar que el... este es el tema, ¿no? que haya contaminación, que hace... tratar de... promover la organización de este tipo de... un energético, pero que de alguna manera cuando se utilice, sea... con ciertas consideraciones para evitar algún tipo de... es también... es un tipo de... informativo, ¿sí? Aquí no mencionan... que de alguna manera también tiene que ser la... la tendencia... que de alguna manera... vamos a tratar a los países... un mundo dado... que lo vamos a ver junto con el... con el... con el... 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 para que de alguna manera... las discusiones... empezamos a... con... una tendencia... fundamental... de... que... la tendencia... la tendencia... en el... 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 Esto va relacionado a, vale la pena comentar con nosotros, este es el enero, pero es un punto que ya de alguna manera ya lo estuvimos trabajando, pero hay que hacer con su tratación. Y son dos puntos, uno ya lo hicimos y el otro no lo hemos hecho, pero lo voy a mencionar. Es el enero que se suelta para que, como yo, la economía mundial, se implementen los retiros de violencia respecto a las contratas y el tema de juegos policiales. De igual manera, se tiene una expresión de la ciudadanía que está hoy en el régimen, se tiene una expresión personal de la ciudadanía. Aquí hemos trabajado ya con el campo a tiempo de Navidad, de alguna manera se están limitando el uso de productos peripédicos, por muchas razones. Principalmente por la contaminación, principalmente por el riesgo de un ensayo, de un siniestro, y principalmente también por riesgos a la sangre. Aquí sabemos que la pólvora, de alguna manera, aparte de producir incendios, también produce ciertas sustancias que por el tiempo pueden denunciar al humano por la alteración o algo, y generar algún daño a la salud. Entonces, se está limitando este tipo de eventos peripédicos. De alguna manera, cuando se realiza ese tipo de temas, se tiene que solicitar a protección civil del permiso, y se inclusive existe un cojo cuando de alguna manera se autoriza. O sea, estamos enterados que es una tradición, porque estamos tratando de buscar en un futuro, como ya lo sabíamos que usted dice, pues para otro tipo de alternativas, que no sea la pólvora de las personas. Entonces, esto ya lo estamos haciendo desde la incendios. Entonces, esto ya lo estamos haciendo desde la temporada de Serena. Entonces, eso es lo que más es para comentar a otro tipo de alternativas. Y el otro punto es, esto se va a hacer un punto muy interesante. Una de las expresiones que se venía en el estado de la presencia y saldo de la presencia para la presencia de la circunstancia. Esto lo tiene el... Este... El día. Entonces vamos a... A través de la comisión de... Estamos diciendo que se han metido los recursos de protección civil y de comercio. Vamos a solicitar de nuevas... ... las empresas... ... no detienen sus empresas, pero vamos a pedir a muchísimos que... ... se resumirían también a protección civil. ... para que a través de ellos... ... para publicar... ... se les den información... ... a todo el mundo se saldría... ... y para explicar el mundo. Creo que no se vale... ... un patente... ... señora... ... sí, le vale la atención porque... Si me permiten el anuncio de la voz. Eh... En conjunto con el DIN hemos trabajado... ... no en un albergue... ... sino en un refugio temporal... ... para personas con... ... de situación de calle... ... en el pueblo... ... opera de las 8 de la noche... ... a 8 de la mañana... ... eh... ... este se encuentra con... ... Maximilio Pozo... ... y lleva una... ... ah... ... vamos a mencionarlo... ... como una... ... recta de operación... ... donde se hace una... ... un análisis de la persona... ... en la situación de calle... ... y se revisa... ... minuciosamente... ... para ver si es... ... candidato a cárcel... ... del albergue... ... no podemos meter una persona... ... con algunas... ... computadas mentales... ... que pueda causar un problema... ... ya tuvo el recurso... ... y podemos tener... ... eh... ... familias... ... podemos tener... ... menores... ... podemos tener... ... eh... ... mujeres... ... y esto nos puede causar un problema... ... eh... ... por eso es un estudio... ... ya han tenido... ... eh... ... ya han tenido... ... los resultados... ... ya han tenido... ... los enfoqueados... ... en este... ... refugio temporal... ... y es este trabajado... ... eh... ... en las delegaciones... ... también tienen... ... los refugios... ... temporales... ... pero no se han activado... ... debido a que las personas... ... que nosotros creemos... ... que son... ... las situaciones de calle... ... y así es un... ... un... ... un análisis... ... casi la mayoría... ... tienen familiares... ... y esto ya nos... ... es dar pie... ... a que no podamos llevarlo... ... a un... ... a otro proyecto... ... para... ... sino que más bien... ... necesitamos... ... a que participen... ... eh... ... pero si... ... si... ... si... ... que ya lo... ... trabajamos... ... aquí básicamente... ... lo que nos están pidiendo... ... es que... ... las ciudadanías... ... se están... ... entonces vamos a... ... a que las ciudadanías... ... sanitaria... ... que existen... ... y donde están... ... en caso de que... ... se quiera... ... muchas gracias... ... muy bien... ... bien... ... y si... ... ahí está... ... pasamos al siguiente... ... punto informativo... ... que es... ... perdón... ... que es el punto número... ... seis... ... ok... ... también es un... ... acuerdo legislativo... ... que va... ... ilusionado... ... que llevan... ... acciones... ... de ser... ... el periodo... ... el cambio... 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 ... el cambio.... ... se trata... ... lo siguiente... ... nosotros tenemos... ... encambres de... ... de abecas... ... la intención de ellas... ... darle protección... ... a las abecas... ... ¿no?... ... y darle protección... ... a la ciudadanía... ... obviamente... ... eeee... ... que es lo que sucede... ... ya... ... también es cultura... ... anteriormente... ... de que se me haga... ... existen un encambre de abecas... ... pueden atacar... ... a la ciudadanía... Entonces se iba y se rocía, pero sabemos que las abejas es un beneficio para el ser humano, porque de alguna manera nos provee alimento. Entonces aquí la idea, la intención es cambiar esa cultura y la implicación es para que las abejas cuando lleguen la oportunidad se preserve, se capturen y se lleven algunos centros artículos para que sigan haciendo sus actividades. Eso es lo que se refiere, evitarlo siempre de su exterminio, soltarlo hasta que haga la captura y en un momento poner sus centros artículos. De alguna manera eso también ya se está haciendo, nosotros recibimos, porque ustedes recibimos la información de que tienes un cable y no solo necesitas captura. Hay ocasiones, lo debemos de entender, porque no es posible la captura por haber servicios que no son accesibles y que representen un riesgo, pues sí va a haber un beneficio de este mundo, pero en la mayor de las ocasiones vamos a tratar de que sea capturado. Eso es el tal de asesor, lo tenemos así, puede ser por lo menos, si puede haberlo. Sí, afortunadamente y muy privilegiados hemos estado trabajando en el rescate de la abeja, ya con más de 10 años en esta parte donde nosotros capturamos el cable y lo hacemos colonia. Y a través de los agricultores, pues le damos el seguimiento, esta se captura, se llama mapear y ya se convierte en una colonia. Y lo importante que mencionaba, cuando es una colonia, ya establecida en un PTR, un postre, un ambiente, que es muy difícil el acceso y tenemos un servicio a la salud pública, que es muy difícil el acceso y tenemos que estar en la salud pública. Entonces, aquí ponemos en consideración el pasado público que tenemos que estar en la salud. Estamos hablando de un protocolo, un protocolo normal que estaremos trayendo a comisión para que sea autorizado este protocolo y llevarlo al Consejo de Proyección Civil, para que este protocolo quede ya fundamentado en materia de rescate de la abeja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estandarizarlo para que vengan directores que vengan nuevos elementos se sigan trabajando bajo el sistema de rescate de la abeja. Esa es la finalidad de este protocolo y de tratar de conservar el trabajo. Aquí hay una información que me gustaría compartirla muy interesante. Tanto tanto es que te vi que pisar en el suelo. Pero yo pienso que es decir, las autoras son porque aparte de tener esa abeja, porque también hay esa abeja. Preservar la vida natural y usar la reproducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera comentar que este... Habitándome como gente, habitándome exactamente, tenemos problemas y no hace mucho. Si un país es una persona de crisis a nivel alto, por picadura de arregla, que no se vea, lo que más se hable en el sentido de que la gente no se tiene en forma adecuada, si presenta reacciones a las personas y más a otras personas, causando un problema que se ha hecho la abeja. Sería interesante, porque tenemos un escaso registro en el municipio, de cuantas por parte de la Secretaría en ese sentido, hasta que empiece un tiempo por el ciclo de las que son agredidas. Si sería interesante, entonces vamos a informar cuando hay una agresión de abeja, que es llenado principalmente de la Secretaría de Salud. Abro yo de un centro de salud por el hospital en el mar, donde se llena y se documenta el agredido por abeja, y se le da un seguimiento. Sería interesante que lo conocieran de repente, porque he visto yo, pues que, si a veces a mí ya tienen las personas que son agredidas de abeja, por ejemplo, el otro día vi a un señor que lo agredían a aplicar como cien abejas de cien años, el señor mayor que no esté cien, a veces no se nos choca o haya un problema. Afortunadamente, este, este, se le hicieron, pues no creo que nada, y estuvo sin ningún problema. El caso contrario es otra persona que presenta alergia y que presenta graves compromisos de salud. De una por otra, se documenta para ello el registro epidemiológico de la cantidad de personas agredidas por abejas e inclusive por otros animales consoñosos. El formato sería interesante para poder dar un seguimiento epidemiológico a este problema, que es frecuente, pues, en nuestra región, sobre todo en algunas épocas, los últimos días de, perdón, los últimos meses de la expansión. Sería en octubre, roguien, diciembre, que coincide con la ésteca también en que las abejas se encuentran también en la etapa de crecimiento de sus colmenas también. Y es cuando se presentan un poquito más agresivas. Y recordar también, pues, que las abejas han estado también ya cruzándose mucho y que hay algunas variedades de abeja aplicada, que es la que ataca, se viene un tipo de provocación y la que está alterando también. Un poquito más la salud de las personas, en grado caso cuando son agredidas. Ideal es no hacer la confianza de que no me extraen. Esta persona les comentó, fue de vida por abejas un día en la tarde antes. Se le hizo con confianza, tomó una masa de histamínicos, un poco más a la pena, alguna corte de migamina y se fue a su casa a dormir. Y ya después, el día siguiente, estaba imposible, en el centro central, porque vino aquí a un hospital y preparado. Y ahí llegó las etapas últimas de su salud y falleció, luego llegaron antes. Pues a veces la gente también considera que hubiera descargar la muerte, un evento y desafortunadamente sin ocasión. Y muchas de las veces la asistencia ya está bien cuando pudo haberse previsto ustedes. Sí, quería comentar, doctor, que únicamente existe sensibilización, y eso es lo que lo conoce a la ciudadana, porque a veces, y si también invitan las abejas, perdón, más en un año, pero por lo que hace tiempo, básicamente lo preguntó al doctor de México, las abejas ya están modificando, ya no son las mismas abejas de antes, ya tienen otro tipo de hábitos, otro tipo de comportamiento, y ya la persona ya tiene una sensibilización diferente. Y si antes tuviste alguna persona, es posible que a veces pueda pasar la muerte a los sanitarios. Entonces, ¿qué es la decisión de esta parte de la estadística, y del seguimiento? Lo podemos anexar al protocolo para que también quede establecido y quede fabricado en ese aspecto, que hay un seguimiento, ¿no? Que no se queda nada más en la atención, que yo lo llevo en ese momento, y si lo dejamos en el protocolo, quien lo, quien lo vaya a leer, lo vaya a tener con él, sabe que igualmente, que no va a quedar nada más en el documento, sino que va a ser parte de una atención, más a la persona que... Lo comento también en el caso de agresiones de la cara, muy frecuentemente, como que agresiones de la cara, y veo que habitualmente se acude a un lugar, para protección civil, se dan recomendaciones, y se deje en su domicilio. Igual también hay un formato, se da seguimiento a las picaduras de la cara, y por eso, cuando salimos con nosotros, mucha gente se tiene que practicar, principalmente, los seguros de salud, donde la atención es gratuita, la que a mí, que cuesta un serio, entre 15 mil pesos, 15 mil pesos, ahí se les da, completamente gratis. Igual también, cuando pica una araña, en este caso, pues la... tenemos aquí que es la... la vida negra, es la... 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 también se les da, gratis, el producto, el medicamento, que cuesta como 3.500 pesos, una de ahí, este... cualquier lugar, el centro es algo, pero que hispano, que explica regional, y igual, los que son movidos por libro, hay registros, y nosotros, en base, también sabemos, con la gente se agredida, use o no use, aquí... en este caso, aquí veneno, se les da, también, hacerlo con los clientes, igual que hay formatos, y esos formatos se llenan, y se lleva el control, y se informa en Guadalajara, y de ahí de Guadalajara, pasas en la empresa, el centro nacional, de prevención de enfermedades, para, establecer también, y se hace invitación, luego, a los municipios, para que elaboren, algunos tipos de medidas preventivas, para que no ocurran, adhesiones de alas graves, para que no ocurran, adhesiones de, de, de aires, que en este caso, las pastas de fuentes de vida negra, y la violista, este, se le reclusa. Igual también, por ahí, adhesiones, por los años, pues, de una forma, en su momento, en su momento, en su momento, compartirlos con Magma, para que los conozcan, y en base a eso, si elabore está bien, se acudió una agresión, le recomendamos, o lo enviamos al hospital general, lo observan un rato, y lo llamaban de acta a su casa, y se hace un registro, y ahí sabemos, si le aplicaron, o no le aplicaron, o de la observación, y, este, no hubo ninguna complicación, pero es una vigilancia, pues, para cuidar más, la salud de la población. Sí. Exactamente. Sí. Y yo, si gustan, pues, pasamos al punto número, siete, doctor, que son puntos valiosos. A mí me gustaría, si me lo permiten, regresar al punto número uno. Ah, sí. No, está bien, pero, regresar al punto número uno, pero, no, no, porque va a ser, el próximo mes, va a ser, a las once, de la mañana, con un hipotosis, mi sismo, ¿no? Pero que estén, que solamente, a las dos. ¿No? Un poquito, Mario, no sé si, tiene antes un punto, ¿verdad? Un poco fácil, un poco comentario. Sí. Escuchamos, la situación de, que siempre los animales, somos animales, los animales, un sistema, literalmente, lo mejor imaginario, donde dirán, los animales, bueno, nosotros somos los que agregamos estamos deteniendo la slávita de punto de vista es que como seres padres, yo creo que somos los árboles los tormentos que estamos acabando en ese mundo gracias, muchas gracias yo tengo una forma más de comentar con esto doctor, ya la verdad muchas de las veces la problemática se da por la introducción del ser humano en el en el, en el, en el, este por decir, la vida del corazón no comenté yo no comentamos tampoco es que el ser humano sino que son agregidos de repente de repente, por lo que yo decía cuando puedo agarrar la miel de la colmena bueno, pues básicamente, por ejemplo llegas tú a su área y te tienen que agregir, en las agresiones de perros sucede igual, la mayoría de las agresiones son provocadas por el ser humano y de hecho hablar de las agresiones también informáticas para cuando haya agresiones también de personas hay un formato que se hace y se llega exactamente y se pone por lo que nos preocupa a nosotros los médicos cuando una agresión se da de una forma, este, natural cuando no hay ninguna provocación del ser humano que es uno que el animalito va a andar de perro o que sucede por la rabia un animal que trae rabia está, está horario le molesta el ruido le molesta la luz le molesta todo y está ahí inclusive trae disfaya trae muchos otros problemas y se siente pues de repente mal pero eso hace que la agresión se espontánea muchas veces pero yo me fico y hacemos un recuento de las agresiones que pasan de practicar la mayoría son provocadas porque llegas cuando el animal acabó de recién de tener sus animalitos y llegan los niños a agarrar los perritos y sin ningún cuidado de ningún adulto le quitan un animalito a los animales y hace su reacción natural de atenderse igual eso es bueno documentarlo porque eso inmediatamente no es una forma de agresión una agresión provocada se siguen protocolos como comenta Daniel por ejemplo cuando encontramos en la agresión que no fue provocada a ratito uno de los perros mandamos inclusive si el animal seguimos la salud del animal como leo y si el animal fallece en los dos o tres días mandamos examinar el escéfalo del animal a Guadalajara al laboratorio estatal para evitar si no puede evitar porque un animal que trae el virus de la rabia va a ver los perros y gatos todos como es el ser humano inmediatamente fallece cuando trae el virus de la rabia en el lapso de cinco días ningún animal de los animales que falle en mano dura más de ocho días vivo después de que trae la rabia razón por la cual se tiene por reglamento que un animal se osere hasta quince días para descartar la presencia de la rabia cuando le den una persona y a veces nos falta esos puntos vivos pero cuando hacemos un estudio de la agresión ahí se ponen los datos en la ficha los datos de la persona que fue agredida los datos del animal que agredió también y las condiciones en las cuales fuera de eso nos falta ese punto fino de la estadística que hay que platicar para poder nosotros saber el problema también y la dimensión del problema pero aceptar que como comentaba el ejido rito muchas de las lesiones que suele ser humano es por culpa de los que se introduce a la rita de los ciudadanos muchas gracias bien pues si no hay impulsos por tratar pasamos a los últimos varios pasamos a la transura de los ciudadanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias